Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes de los ángeles para ti. Y vamos a comenzar con el primer mensaje del ángel Ariel para ti que te dice Nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Haz que tus dones espirituales discurran por el estudio, la plegaria y la meditación. Con invitación a meditar y conectar con la divinidad para que lo tengas muy presente. Y vamos ahora, cómo va con tu energía. Te recuerdo Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus, que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial, así que puede coincidir total o parcialmente. Si no coincide simplemente lo dejas pasar, ya será en otra oportunidad. Y vamos con la energía para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Tauro, 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 uy, mira, dinerito, mira, mira, mira lo que tenemos acá. La última carta que nos salió tiene que ver con el arcángel Ariel y la primera, el arcángel Ariel. Y aquí vamos a trascender un poco más con el mensaje de Ariel. Te está hablando de conectar con tu creatividad, ¿sí? Ese centro de la creatividad se encuentra en el segundo centro energético. ¿Y dónde está el segundo centro energético? Dos deditos debajo del ombligo. Tú pones estos dos deditos bajo tu ombligo y allí está esa zona de la creatividad para que la armonices, para que puedas avanzar con tus proyectos, con todo lo que tú quieres para hacer. Y recuerda que te dice que nuevas experiencias psíquicas y espirituales están por cambiar la forma de verte a ti misma y al mundo. Recuerda que cuando tú cambias interiormente, tu mundo exterior empieza a reflejar también algo diferente asociado a lo mismo. Así que, bueno, me encanta, veo mucho éxito a nivel de recibir tu dinero. Estás como próximo a recibir un obsequio, algo importante de dinero. Tal vez ahorita, ya que se aproxima tu cumpleaños, pues puedes recibir regalos materiales, un dinero importante. Veo acá que se pueden abrir para muchos puertas de trabajo, en donde puede ser un ascenso, aumento de ingresos o también se abre esa puerta de proyecto, de ese proyecto personal que tú has querido. Aquí veo que tu energía estás conectando con la sensatez, con ser más transparente y claro con lo que tú quieres ofrecer, con lo que hablas, con lo que dices y con esas nuevas propuestas que tienes de avance interior. Aquí veo que el ser sensato y sensata contigo mismo te permite como iniciar un nuevo ciclo, un nuevo ciclo que te da estabilidad, te da estructura y también una armonización con la belleza, con la belleza en todos los aspectos, en armonía interior y en la belleza con lo que tú percibes a tu alrededor. Así que es un buen nivel de conciencia que estás adquiriendo y mira lo que tenemos acá en la base de la baraja. Tenemos esta frecuencia del número 44, que es un gran número maestro y te está hablando de una solidez, de una estabilidad y de una estructura más concreta en términos sentimentales. Vamos ahora con tu energía, que nos aclara ese número maestro 44 para ti, tu energía en el amor. ¿De qué nos habla? Vamos a sacar dos, tres cartas para ti. Tauro, sol, luna, ascendente o menos. Vamos, Tauro. Bueno, aquí veo que de pronto puedes estar un poquito ansioso, ansiosa por tu tema futuro acerca del amor. Ya sea porque tengas una pareja y dices, bueno, ¿cuál va a ser mi norte, mi rumbo con esta persona? O si no la tienes, pues como decir, bueno, ¿yo cuándo voy a poder compartir con alguien mi vida? Aquí veo que la conexión con el Arcángel Gabriel es importante, activar este centro energético de la garganta. Cuando tú ya has armonizado tus centros energéticos inferiores, por decirlo de alguna manera, la palabra inferior no es porque sea inferior, sino en la parte del cuerpo. De la cintura hacia abajo y de la cintura hacia arriba. El centro energético de la garganta queda aquí, de la cintura hacia arriba. Entonces, cuando tú empiezas a armonizar y cuando aquí nos habla el Arcángel Ariel, que salió dos veces en dos oráculos diferentes, es céntrate en tu creatividad para que puedas expresar y comunicarla. Y eso tiene que ver mucho con el amor. ¿De qué manera te comunicas con tu pareja, con las personas que tienes a tu alrededor, con esa persona con la que estás saliendo? ¿En qué medida lo haces? ¿Qué tan concreto y concreta eres para hacer entender tu mensaje acerca de esos sentimientos? ¿Sí? Bueno, ¿de qué manera eres equilibrado o equilibrada contigo misma? ¿De qué manera te estás comunicando contigo misma? Cuéntame, cuéntame, cuéntame de qué manera te comunicas contigo mismo. Y ya ahí podremos ir mirando qué consejos te puedo ir dando para que vayas armonizando esta energía. Veo que puedes recibir una llamada de alguien interesante que tenga una propuesta para ti. Vamos a ver qué más nos dicen nuestros arcanos para ti. Cuéntame de dónde me visitas, de dónde me visitas, Tauro. Vamos ahora con la energía para Tauro, de que nos quiere hablar. Vamos a mirar la energía del amor, de que nos habla esta energía del amor para ti. Bueno, mira, mira esta primera carta que nos sale. El sol, momento de resplandor. También nos habla de conectar con tu autoestima, tu amor propio. Aquí vemos que está el proceso de ello. Y activar el tercer centro energético, que es el plexo solar. Así que, al recibir baños de sol, visualiza que toda esa energía ingresa por tu centro energético. Aquí el plexo y se expande por todo tu cuerpo. Así generas un electromagnetismo de alta frecuencia vibratoria. Y ya vas a ver cómo todo empieza a cambiar, a transformar en tu vida a nivel positivo. Veo como ese momento de resplandor, de brillo en tus proyectos, en las relaciones a nivel laboral, profesional, en tus estudios. Y también veo como esa consolidación como de ese proyecto de pareja como tal, que muchos de ustedes están anhelando. Y si ya la tienen, pues esto se empieza a estrechar mucho más. Veo que puede ser otra persona de Tauro, Virgo. Leo también podría estar allí en este proceso. Cáncer, Pisces, Scorpio. Mira, acá veo que es una persona que te mira, que te observa. Te observa cómo te desenvuelves, cómo actúas tus cosas a nivel profesional. Y digamos que se place mucho, se complace mucho al verte y está esperando por ti. Está esperando que tú te acerques, le digas que quieres o le hagas, digamos, un piropo bonito. Quiere, le gusta sentirse mimado o mimada. Y también va a corresponder a eso por parte de esta persona. Vamos a mirar las verdaderas intenciones de esta persona contigo. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? Mira, me gusta, me gusta lo que hay acá. ¿Por qué? Porque viene con un propósito de sembrar algo nuevo en tu vida. De liberar muchas cosas del pasado, como que volvieran a renacer el amor entre ustedes. Si ya tienes, si estamos hablando de que tú ya tienes una pareja o algo, pues llegas a nueva propuesta, como ese inicio, nuevo comienzo. Plantar nuevas semillas en esa relación y liberar todo lo que no les ha servido hasta el momento. Y si tú no la tienes, pues cada uno se encargará de hacer ese proceso. Y esta persona va a contribuir, podría ser un signo Scorpio, Aries también, lo veo aquí, que venga como a cambiar esa perspectiva que tienes acerca del amor, ¿sí? Y esto como que veo como que te hace dudar un poco, ay, ¿cómo esta persona está haciendo como estos cambios en mi vida? Como que ahí es donde te sientes como un poco como atada, como, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo llega esta persona a cambiarme estos puntos de vista? Entonces empiezas a entrar como en una lucha mental entre tu mente consciente y tu mente subconsciente. Porque recuerda que el 95% de las elecciones, podemos estar hablando del 95-98%, las hace tú subconsciente, ¿sí? Esa parte inconsciente que hay en ti. Entonces tú como que no quisieras desprenderte de antiguos patrones, pero esta persona llega como a cambiarlo todo a tu vida en términos de relación sentimental. Vamos ahora a mirar, ¿qué más nos aclara? Mira, esta persona viene pronto en una manifestación y está dispuesta y dispuesta a poner todos los recursos necesarios, todo lo que esté disponible para poder materializar esta relación contigo. Y vamos ahora, vamos a pedir más información de un futuro cercano, acerca de esta persona, de esta relación, de estas intenciones. Mira, veo definitivamente esa llamada. Esa llamada la vas a recibir en donde, esa llamada tradicional, ya sea por teléfono, por cualquier medio, o esta persona se aparece en tu vida, conversan, hablan, pero a nivel mucho más sutil, a nivel energético, esto nos involucra ese despertar de la conciencia, esa espiritualidad que los invita a hacer el inventario de sus vidas, ¿sí? Por eso te digo, deshacerte de muchas cosas de tu pasado que ya a nivel sentimental no... O sea, debes liberarla para que empieces a transformar tu vida en relación a esta área. Si quieres ver algo diferente, si quieres ver cambios, pues debes hacer cosas diferentes. Veo que esta persona quiere manejar esto con mucha inteligencia y también percibe en ti en mucha inteligencia. Se está tratando de ser como muy diplomático, muy diplomática contigo y muy inteligente, muy estratégico para poder conquistar ese corazoncito que es difícil allí. Veo que esto, mira, esta persona viene rápido en esa manifestación. Vamos a ver ahora qué nos dicen los angelitos del amor para ti. ¿Qué dicen los ángeles del amor para ti, Tauro? ¿Soy luna ascendente o Venus? Bueno, simplemente déjalo fluir. Deja que esto fluya como tal. Es una relación que ambos deben vivir con sus aprendizajes, sus historias. Y vas a sacar mucho provecho de esta relación. Vas a ser aún más grande a nivel, digamos, a nivel energético y a nivel de avance espiritual. Vas a aprender muchas cosas. Tienes un gran maestro o maestra a tu lado. Y en esa llamada que te decía, de la que te hablaba, viene esa invitación para que ustedes puedan hablar, conocerse mutuamente, puedan aislarse del mundo de todo y que puedan concentrarse en ustedes mismos. También veo que, pues, aquí nos habla de que si tienes hijos debes ocuparte de ellos. Así que en esta relación tiene que ver mucho, también dependa como de los hijos, sea porque los tengan mutuamente, porque los quieran tener o cada uno los tenga por su cuenta. Así que a trabajar mucho esa parte para que todo esto pueda florecer. Vamos ahora con el mensaje, el cristal para ti. Y vamos con la carta número 4 para ti. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos cuarzo rosa, conectar con el amor. Dice, vida amorosa. Y dice así, pronto experimentarás una renovación de tu relación amorosa o un nuevo amor romántico. Así que toda esta transformación viene a traducirse en felicidad y armonía para ti. Así que me encanta. Y vamos con un mensaje adicional para ti de los ángeles. ¿Qué mensaje adicional nos dan los ángeles para ti? Y tenemos, bueno, aquí tenemos que se da una mejoría. Estás en una ocasión favorable para mejorar en tu salud. Puede ser mental, espiritual, emocional. Aquí nos está hablando que en unos meses podrás estar recibiendo como esa sanidad en ese tema. Y va a haber una resolución pacífica en un tema que tengas por resolver. Así que te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.